No, que están viendo mis ojos, no puede ser que eso sean los recepcionistas amigos, esto realmente se está saliendo de control, como me va a decir que un velociraptor me va a hacer el check-in hoy, completamente irreal, completamente irreal. Arrancamos el día confirmando un dato amigos, la gente chismosa aquí en China, de eso no hay quite. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien amigos, el día de hoy nos está pasando algo bien interesante y es que estamos a unas cuadras, a unos minutos de poder entrar al que se dice es el único hotel del planeta que es completamente operado por robots. Ya nos vamos a dar cuenta si eso es verdad, pero para llegar aquí por primera vez me empiezo a alejar un poco de Tokio, que ya en los próximos videos espero que nos alejemos bastante de esta ciudad. Que muchos me han escrito que si vamos a ir a otras partes, por supuesto que sí, calma, pueblo, esta es la primera vez que nos alejamos un poco, estamos cerca de la bahía de Tokio, de hecho que aquí a unas cuadras ya está el mar. Y pongan atención a donde llegamos, me alejé la verdad como una o dos horas de la ciudad y estamos en esos pueblitos, por favor procedanme aquí a poner la imagen en la que el tigre y la gente y todo el mundo conviven en armonía. Estamos en un pueblito de paz, por lo que veo, un pueblito donde todos se conocen, donde probablemente tienen un grupo de whatsapp de seguridad comunitaria en el que ya están llamando a la policía, porque hay un rarito aquí hablándole a una cámara. Están pero escandalizadas ya las señoras de este pueblo y ojo, le digo pueblo porque vengo del caos de Tokio, pero esto es una ciudad yo creo que más grande que la capital de mi país. Y aquí me estoy encontrando el siguiente problema, yo no sé si es que aquí solo atienden a locales o si es que ya cerraron todos los restaurantes a las 2 de la tarde porque intenté entrar a varios y me hacían la señal de que no, había espacios, había gente comiendo adentro pero me señalaban que no. Tal vez es que ya cerraron cocina. Entonces caminando yo por la calle se me atraviesa una máquina expendedora de lengua de vaca. Yo con este hambrón, ¿quién soy yo para negarme a semejante cosa? Ni idea cuál es la diferencia entre todos los tipos de arreglado de lengua que hay por aquí, pero está cualquiera a 10 dólares. Y además justamente hoy que vamos a hablar de robots de tecnología, en teoría ahorita en un momento me encuentro una máquina, me pregunto yo, ¿qué será que la cocina en el instante y esto va a salir caliente listo para comer? ¿Será que hay alguien por allá atrás escondido preparando todo rápido? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ya nos vamos a dar cuenta. Tome todo mi dinero, por favor máquina, tome todo mi dinero. Y ahora a la mano de Dios todos se ven iguales, vámonos por este, el 09. Ok, digamos que eso era ok. Ah, pero salió de inmediato, no puede ser, no puede ser, pero ¿qué acabo de pasar? Acabo de ser timado amigos. No hombres, esto era publicidad engañosa, ahí se ve cocinado, esto viene crudo, es para ir a cocinar a la casa. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con una lengua de vaca? No puedo hacer nada con eso, estoy viendo una persona aquí, se lo voy a regalar, se lo voy a ofrecer. Ah, sorry, I made a mistake. ¿Presento for you? Yes, for you. For you. You, you. ¿Creen no? For you, yes. No, for you. ¿Me he hecho? For me. No sé qué acaba de pasar, pero así es como de repente pasan cosas en los viajes amigos. Le regalé la carne al muchacho y a cambio me dio un onigiri, que no he probado esto aquí en Japón, tengo demasiada hambre, entonces qué mejor oferta. Es como un arroz con algas con un saborcito a soya, no es la lengua de vaca, pero estoy satisfecho. Ahora sí, este es el hotel en el que se supone que todo funciona con robots. Vamos a comprobar qué tan cierto es. De entrada nos encontramos un robot que vende sombrillas. Uy, Dios mío, vean qué élite, dinosaurios, no sé cómo se llama esto, como mecatrónico, recibiéndonos en la recepción. Está muy épico, la verdad, no me esperaba esto en la pura llegada. Es que además, vean el tamaño, compárenme a mí, hasta me da miedo acercarme. No, que están viendo mis ojos. No puede ser que esos sean los recepcionistas, amigos. Esto realmente se está saliendo de control. ¿Cómo me va a decir que un velociraptor me va a hacer el check-in hoy? Completamente irreal, completamente irreal. Si para mí esto es impresionante, imagínense lo que puede estar pensando este chiquito. Va a crecer con la realidad completamente distorsionada. A ver, en teoría, realmente aquí tengo que hacer el check-in. Todo tengo que hacerlo aquí automáticamente. ¡Habla! Acaba de hablarme y decirme lo que tengo que hacer. Tenemos que escanear el pasaporte en esta máquina. Ok, escanear. ¡Qué irreal! En teoría ya está. ¡Qué irreal! ¡Qué irreal la manera en que me habla! ¡Y listo! Ya tenemos la tarjeta para entrar a la habitación y el recibo, la factura. Este es el futuro, amigos. Un dinosaurio acaba de hacerme todo el check-in. Que en realidad, a ver, lo ayuda a uno guiándolo, pero es todo automático. Usted hace absolutamente todo. Y ya tenemos la llave que podrá haber en la habitación. Además, aquí a la parte de la recepción hay unas maquinitas como para llevarse un recuerdito en las que, obviamente, vamos a dejar nuestro dinero. Tómenlo todo. A ver qué nos van a dar. Nada, hombre. Pero qué racha andamos hoy con las máquinas. Ya no quiero jugar nada más. Yo esperando un dinosaurio y me sale un perro con una bola de pelos. Pero esto no es todo. Hay demasiadas máquinas. Aquí sí hay uno en el que se puede pulsear un dinosaurio. Que probablemente usted nunca en la vida va a agarrar con esas pinzas. Hay de Mario. Por este otro lado salen como unas medallitas, al parecer. Aquí estos juguetitos o estos llaveritos. Al otro lado de la recepción, más máquinas de pinzas. Esto tiene que ser un negocio. Se aprovechan del vicio y hacen dinero. Nos despedimos temporalmente. Y vamos a ir a ver si la habitación está igual o más épica que este lugar. Vamos para el cuarto piso. Adiós, recepcionista épico. Pasillos normales. De momento, nada raro por aquí. Pero igual, yo llevo la cámara encendida. Nunca se sabe si detrás de esta puerta hay un duende esperando para ofrecerme servicios. De todo. Abrimos aquí. ¿Y qué hay? ¿Qué hay en una habitación del futuro, amigos? Para empezar, un robot. No sé qué función tiene. Pero ya lo vamos a averiguar. Y para mi gran decepción, huele a servicio público aquí. Huele como que se orinaron en todas las camas. Primera regla de esta habitación. Quitarse los zapatos para poder entrar. Para caminar por aquí hay que usar estos que nos dan. Y este robot no se calla. Ya más bien me tiene harto. Silence, please. Parece que me entendió. Ahora me da más miedo. Al parecer, según estas instrucciones que estoy leyendo por aquí, hay que cambiarle el idioma a nuestro compañero. Para que nos hable en inglés. Y esto es como un mayordomo. Según la traducción, es como el encargado de darnos toda la información del hotel. Nos va a decir a qué hora es el check out. A qué hora es el desayuno. Qué se puede hacer en el hotel. Toda la información que usted necesite de este lugar, se la pregunta este bicho. Hello. Hi. Ahora sí nos estamos entendiendo, Patricio. Así le vamos a poner. At what time is the check out? Welcome to Hedna Hotel Meihama Tokyo Bay. Me da la bienvenida. I'm Robo Hoen. I'm your concierge. Dice que es mi mayordomo. It's May. It is a season of barbecue. Please rest well at the hotel. You can talk to me when my eyes are yellow. I can also turn on the light in the room. Sing and dance. I'm going to dance now. So watch me. Dice que va a bailar, que lo vea. Y efectivamente se puso a bailar. Vean el baile que se está echando Patricio. ¡Muévalo, Patricio! Se mueve el ritmo de la musiquilla y todo. Tengo que decir que estoy completamente decepcionado de Patricio. Es más, apáguese. No quiero saber nada y usted no me entiende. No me ayuda. Esta habitación en la que estamos sí es con... ¿Pero qué le pasa, Patricio? ¡Haga caso! Apáguese, le dije. Voy a tener que desconectarlo de la corriente. Esta habitación es más grande que la primera habitación en la que estuvimos. Esta puede ser de unos 15 o 20 metros cuadrados aproximadamente. No sé si lo alcanzan a ver, pero por allá hay un puente y tenemos una leve vista al mar desde aquí. Estamos en un sexto piso. Y esta es la distribución del cuarto. Tenemos dos camas. Una para mí, otra para Diosito. Y este sillón del medio es más que todo para mi soledad, principalmente. Tenemos por aquí, yo no sé qué será esto. Yo creo que esto es como para la humedad. Me parece que sí, vean. Limpiar la humedad del aire. Una máquina para quitarle la humedad a la habitación. Esto no es tan normal que haya en los hoteles, pero sí he visto en otros lugares. Por aquí tenemos una refrigeradora que obviamente, a pesar de lo que nos costó, que ya les voy a decir cuánto nos costó, no incluye nada. No incluye nada por aquí, ni una botellita de agua veo. No incluye ni siquiera el desayuno. Por aquí tenemos un pichelito para hacer agua caliente, que eso me lo he encontrado en todo lado. Probablemente debe ser que a los japoneses les gusta mucho viajar con bolsitas de té o qué sé yo. Porque en todo lado está esto para calentar agua y las tacitas. Tenemos una pantalla y en teoría las luces de este cuarto deberían de poder ser controladas con Patricio. Era parte de la experiencia de venir aquí, pero hoy no quiere trabajar. Tenemos un escritorio por aquí para trabajar. Tenemos un espejo para ver esta belleza. De hecho, que vean por favor esta camiseta. No, yo estoy pero vuelto gasolina con los diseños que hay aquí en Japón. Pasando a este otro lado nos encontramos por aquí. Vamos a ver el baño a perro, papantla, tus hijos vuelan. Tenemos por lo menos champú, condicionador, jabón para el cuerpo y tinita, tinita japonesa. Con más palancas de las que mi cerebro puede procesar, pero ahora las vamos a probar. Por aquí al frente tenemos un lavamanos con agua fría, con agua caliente. Aquí tenemos una puerta para guardar la ropa, como que si viniéramos a vivir aquí. Caja fuerte por ahí para guardar el Huawei. Y aquí vamos a ver, efectivamente, vean este robot. Este es un servicio japonés, pero este tiene más botones que todos los que me he encontrado. ¿Qué dicen ustedes? Deberíamos de tener un enfrentamiento con un inodoro japonés. Parte 2 Ahora, aquí les va cuánto vale este hotel y algo de lo que me he dado cuenta en general de todos los precios que me he encontrado en Japón. Y una experiencia además que no les había podido contar y que creo que este es el momento ideal para contárselas. Algo que no me esperaba para nada. Pero bueno, aquí les va. Resulta que entre el hotel en el que estaba y este hotel me quedaban dos noches por ahí que no había reservado. Porque resulta que este hotel siempre está lleno. Lo reservé hace prácticamente un mes y hace un mes estaba lleno. El único día que estaba disponible era este y me quedaba un hueco entre el otro hotel y este. Entonces, como buen tico, como buen centroamericano, latinoamericano, siempre dejando todo para lo último. Llegué el último día cuando ya me tenía que ir del otro hotel. Según yo, a reservar otras dos noches y me dijeron que no se podía. Que estaba todo full. Empecé a buscar en el celular y al menos todos los hoteles estándar de la zona en la que yo me quería quedar estaban llenos. Solo habían hoteles de mil dólares, de mil quinientos dólares la noche y jamás cabajosero. Entonces, resulta que lo único que había disponible era un hotel cápsula. Ya anteriormente habíamos visitado uno de estos hoteles en Singapur. No estaba tan mal. Era un hotel en el que usted simplemente se mete en una cápsula como en un ataúd a dormir. Y ya, al final de cuentas, para pasar la noche está bien. El problema está en que yo no sabía cómo funcionaba este hotel cápsula. Hasta que llegué y me di cuenta que lo más complicado de quedarme ahí fue el baño. Era un baño tradicional japonés. Algo que obviamente yo no les podía grabar. Hubiera sido demasiado irrespetuoso y además demasiado desagradable de grabar. No es que sea desagradable, sino para mostrarles a ustedes. Resulta que el baño tradicional japonés se llama Onsen, si no me equivoco. Consiste en una zona... Yo me sentí como en una cárcel. Tengo que pedir una disculpa aquí si me están viendo japoneses. Yo me sentí como que entré a una cárcel. Habían 50 hombres desnudos. Completamente desnudos, bañándose en duchas. Otros hombres metidos como en un sauna. Otros metidos como en un tipo de jacuzzi. Y normal, o sea, para ellos completamente normal. Sin ningún tipo de morbo. Nadie volvía a ver a nadie. Pero imagínense, yo vengo de una cultura en la que usted siempre como que tiene cuidado de que nadie lo vea. Si usted se mete a una ducha y hay otras personas, usted se mete en boxer o con paño. Busca la manera de taparse. Pero la cuestión es que aquí estaba completamente normalizado entrar sin nada. Ducharse con gente que estaba a la par suya con otras duchas. Y normal. Y yo, hijo de pucha, ¿qué hago? Yo estuve así. Estuve así de no bañarme. Casi me voy. Pero digo yo, no. Parte de la experiencia. Vamos a probar. Y me mandé y fue bien divertido. Como se desbloqueó algo en mi cerebro. Como que se normalizó. Como, ah, es bien normal. Nadie me estaba acosando. Yo estaba así como una suricata bien pendiente. A ver si alguien estaba, no sé, chismeando o qué sé yo. Esa zona era solo de hombres. Ahí no podían haber mujeres. Pero no. Ya al rato era como, esto es parte de la cultura. A esta gente no le importa quién soy yo. A mí realmente tampoco me importa quiénes son. Entonces, obviamente, yo igual me lavaba rápido y salí, me sequé y me fui. Pero es una experiencia que no puedo grabarles. Yo creo que es imposible que alguien grabe y muestre eso. Además, como les digo, sería muy respetuoso. Pero fue bien divertido, bien loco, bien interesante toparme con eso. Así son como los baños públicos tradicionales en Japón. Ahora, con respecto a los precios, esta habitación que ustedes están viendo, con lo que vieron, no incluye absolutamente nada más. Vale 150 dólares la noche. ¿Y qué les puedo decir realmente así como de que es el único hotel atendido por robots en el mundo? Pues no sé, yo esperaba que aquí adentro hubiera un robot enorme y que un robot limpia las camas o algo así. Pero es simplemente un robot en la recepción que habla, pero en realidad usted hace todo. Usted hace todo el check-in. Es como un check-in automático, casi como hacerlo en línea. Entonces, no es como que valga la pena realmente venir por los robots. Con respecto al precio, yo creo que una habitación así como esta, más o menos eso anda costando en Tokio. Porque ahorita todo está lleno, entonces todos los precios están infladísimos. Leí que cuando la temporada no está así tan llena, los precios bajan y es más barato. Pero ahorita en esta temporada está medio normal ese precio. Hubo un pequeño fallo por ahí, pero ustedes ignórenlo. La cuestión es que ya pusimos a llenar la tina. Vamos a probar la tina japonesa. Porque me lo merezco, me marezco un bañito en una tina. Ya me siento cansado de este viaje y no me pude meter al jacuzzi de los baños públicos. Porque ahí sí me daba cosita, no sé, un jacuzzi donde habían 50 personas metidas. No pude, no pude. Que ojo, muy probablemente una piscina normal a la que uno va donde hay 50 adultos, 30 niños, es peor. Pero simplemente por la percepción de que la gente esté sin ropa, vean cómo cambian las cosas. Lo único que nos quedaba por conocer era este restaurante temático que no está robotizado aquí. Finalmente por primera vez estoy viendo parte del staff, personas que trabajan aquí. Pero sí está muy tuani, la verdad. Básicamente este es el buffet, ahí está toda la comida. Usted le va dando vuelta a esta piedra y ahí se va sirviendo. Bueno amigos míos, aquí finalmente se acaba esta locura. Que no crean, ver estos bichos aquí sí da un toquecito de miedo. Me recuerda a las películas de Jurassic Park. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo esto. Si creen que vale la pena venir hasta aquí. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que a partir de hoy puede decir que le habló un dinosaurio. ¡Gracias!